El alcalde de los barrios, Jorge Romero, ha visitado las obras de reforma que se están acometiendo actualmente en el Parque de la Torre de Palmones y que en esta primera fase se ha centrado en la recuperación del estanque central. El primer edil estuvo acompañado por el presidente de la Junta Municipal del Distrito de Palmones, José Antonio Gómez, y por el delegado de Urbanismo, Miguel Fermín Alconchel. Es una de las reivindicaciones de los vecinos, una necesidad que teníamos que reparar y que estamos llevando a cabo. La obra consiste en sí en la impermeabilización del estanque para evitar que se filtre el agua y que se pierda el agua que tiene la misma. Ahora mismo está en modo de prueba y en breves semanas se pondrá una valla parimetral que permitirá garantizar la seguridad de esta charca para todos los visitantes. Es una de las obras que teníamos pendiente de hacer e incluso podemos anunciar para el año 2018 que el canon de mejora que la empresa Ciena tiene con el Ayuntamiento de los Barrios, según el servicio de jardinería y de limpieza, pues se dedicará al Parque de Entre Ríos en mejoras sustanciales en general. Pues se pretende dar solución a la situación de estas ruedas que tenemos alrededor y que no funcionan, que además son un peligro para los más pequeños, y mejorar todo lo que son los canales de acceso a este parque a través de las vías y el parque infantil que también requiere de un arreglo. En definitiva estamos proyectando para el futuro, avanzando para dar el mejor servicio posible a los ciudadanos del municipio de los Barrios y en ese camino vamos a seguir trabajando desde las posibilidades que nos permite la recuperación, la lenta pero segura y firme recuperación económica del Ayuntamiento de los Barrios. Por su parte, el presidente de la Junta Municipal de Distrito, José Antonio Gómez, anunció que se van a acometer uno de los grandes retos propuestos por el actual equipo de gobierno municipal, como es la recuperación total del Parque de la Torre. Esperemos que con ello mejoremos todas estas instalaciones y que tengamos una plaza aquí acondicionada también para poder hacer eventos y demás en este Parque de la Torre y este entorno tan bonito que tenemos.